Difícil es el decir adiós, que difícil es el decir adiós, que difícil... El 28 de junio de 1966, pocos días después de sancionar una novedosa ley de medicamentos que limitaba el poder de los laboratorios extranjeros, el presidente Ilia fue expulsado de la casa de gobierno. Volvían los militares, esta vez al mando del general Juan Carlos Onganía. Yo creo que en realidad Onganía tenía la intención de un proyecto neocorporativo, en aquel momento Franco vivía todavía, y él tenía la intención de establecer un régimen al estilo franquista. Si yo tomara una palabra, creo que era un franquismo lo que en alguna medida quería ser Onganía. Y lógicamente no estaba la guerra civil, ni Onganía era Franco, ni la sociedad española de posguerra. Era la sociedad argentina de los años 60, los años 70, que era una sociedad muy compleja y muy pluralista en aquel momento. El nuevo gobierno cedió a sí mismo el nombre de Revolución Argentina. Los grandes grupos económicos, los sindicatos peronistas y la mayoría de la prensa apoyaron el golpe militar. En este contexto, el ministro de Economía que se desempeñó durante el mayor tiempo de la gestión de Onganía fue Adalbert Krieger-Basena. El agitado clima gremial de los años anteriores a 1966, llevaron a los representantes del capital internacional y al mismo gobierno a pensar en medidas que impusieran la disciplina sindical y laboral. Esto incluyó a sectores muy grandes de la intelectualidad argentina, que siempre se caracterizó por una participación activa. Esto desde el siglo pasado. Hubo grandes estadistas nuestros que eran intelectuales, ¿no? Que fueron intelectuales. Y esta es una constante en los países de América Latina, ¿no? Ha sido una constante en los países de América Latina. Ahí, en esos años, lo que había era una discusión muy ardiente acerca del tema de lo que pasaba en el país y cómo cambiar lo que estaba ocurriendo en el país. Y había las posiciones más diversas con respecto a eso. Pero sobre todo había una voluntad de cambio y de reflexión acerca de los caminos para producir ese cambio, en el que había muchísimos intelectuales, escritores, pintores, artistas en general. Eso era un fenómeno natural en esos años. En adelante, nadie podrá escuchar su despreocupación apelando a un pasado anónimo de cuya herencia se existía. Se han adoptado nuestros recursos políticos e institucionales. Ha llegado el momento de vivir en plenitud y de creer para nosotros y nuestra prosperidad. El futuro será inexorablemente el resultado del esfuerzo común de todos los argentinos de hoy. Perón, desde Madrid, ordenó desencillar hasta que aclare. Honganía adhirió a la doctrina de la seguridad nacional difundida en América Latina por los Estados Unidos frente al peligro del ejemplo cubano. Esta teoría ponía el acento en la persecución de los opositores y, según ella, un ama de casa o un estudiante podrían ser el enemigo. En la seguridad de que las universidades eran un reducto opositor, el gobierno de Honganía decidió intervenirlas, quitándoles la autonomía y el co-gobierno, conquistas logradas con la reforma de 1918. Varias facultades fueron ocupadas militarmente al anochecer del 29 de julio de 1966, en el episodio que pasará la historia como La noche de los bastones largos, en la que cientos de profesores, alumnos y no docentes que ocupaban pacíficamente los centros académicos de Buenos Aires en defensa de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, fueron salvajemente golpeados por miembros de la Guardia de Infantería de la Policía Federal. La consecuencia de esta noche negra para la cultura nacional fue el despido y la renuncia de 700 de los mejores profesores de las universidades argentinas que continuaron sus brillantes carreras en el exterior. El ministro de Economía, Adalbert Krieger-Basena, logra controlar la inflación congelando los salarios. Una receta muy conocida. El dólar permanece estable por casi dos años. El gobierno encara obras públicas y crece la actividad industrial cada vez más vinculada a las empresas multinacionales. Todo parecía estar bien para Honganía que soñaba con una dictadura al estilo franco, sin plazos, convencido de que la gente no tenía por qué preocuparse y estaba feliz con el gobierno. Pero la oposición existía y el descontento también, fundamentalmente en las fábricas y en las universidades. 1969 será el año de la protesta. En mayo, los estudiantes de Corrientes y Rosario protestan contra la política educativa del gobierno. En las manifestaciones, mueren dos adolescentes. Pocos días después, los gremios cordobeses y el movimiento estudiantil de la provincia convocan a un paro activo con movilización. Mientras en Buenos Aires las autoridades celebran el Día del Ejército, obreros y estudiantes se apoderan de la ciudad de Córdoba para hacerse oír. Es el 29 de mayo de 1969 y el hecho quedará en la memoria como el cordobazo. Nuestro corresponsal allá era Sergio Villaruel. Bueno, fueron pocos días, pero tremendos. Vi un pueblo que se expresaba, que no tenía otra manera de expresarse sino la violencia y ahí de nuevo había estudiantes, estaba la clase obrera y en general la gente, la gente. Había francotiradores, pero la gente les abría la puerta para que escaparan o para que se fueran a otra terraza. O sea, es que había una situación en donde la connivencia de todos hizo que finalmente se cambiara el rumbo de un gobierno. La policía es desbordada y debe retirarse. Finalmente el ejército controlará la situación en la ciudad, pero en el país la cosa parece incontrolable. Los hechos de Córdoba abrieron el paso a la violencia como forma de hacer política. El cierre de los canales tradicionales de participación como los partidos políticos y la represión de la actividad gremial en las universidades llevaron a muchos jóvenes a canalizar su protesta a través de la guerrilla.